Ahí está el otro lado, sí, 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 sí. 58, 17, ahí estamos. ¡Aquí! ¡Lleva tres, no, hombre! ¡Lleva tres, no, hombre! ¡Lleva dos, el ocho! ¡Lleva dos, el ocho! ¡Lleva tres, el ocho! ¡Lleva tres, el ocho! ¡Lleva tres, el ocho! ¡Lleva tres, el ocho! ¿Veintiuno? ¡Veinte! ¡Veinte! 17 más 3 son 20 Rojo, 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 rojo porque le sacaron azul Rojo, rojo porque le sacaron azul Hay cambio, hay cambio Rojo, rojo, rojo Rojo, 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 rojo Rojo, 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 rojo Rojo, 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 rojo